Y de nuevo, cuarta dimensión Cuando yo salgo contigo no se que te pasa Y si te llevo a algún sitio no quieres salir Cuando yo salgo contigo nunca estás contenta Y si te llevo a la fiesta no quieres bailar Cuando yo llego a la casa te pones alegre Y si me quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar Tiemblen mi mora Cuando yo llego a la casa te pones alegre Y si me quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar De eso nada mi cielo no volveré contigo 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 Destonada mi cielo, 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 no volveré contigo